Música Estamos en el 1000 del club estudiante que en Gentilmente ha prestado las acciones para celebrar el día del nudo de los chicos que en este momento están enmarcados en el programa Educando el Mundo del Instituto de Educación 16 de Granada Bueno, estamos muy contentos porque nos ha entendido muy bien, la gente ha sido todo muy bien y están compartiendo entre distintos barrios, conocidos, que es un poco lo que queremos lograr la información de los chicos de diferentes lugares ¿600 chicos aquí? 6600 es lo que hoy tenemos el Educando el Mundo, los que hoy cada uno con sus propios Quiero agradecer a todos los que colaboraron con el lado porque es toda una logística desde la unidad del mediodía para que comience la fe Nosotros estuvimos haciendo estaciones de juegos, 12 ocasiones, al estilo que antes con diferentes juegos, los chicos se disfrutaron mucho Yo soy la directora del inicio y bueno, estoy acompañando a la gente a celebrar el día del nudo La verdad que con mucha alegría Creo que era una intención que los festejen Durante todas las horas compartimos las horas de pedagogia, actividades de pandemia y en empresas como en el día de la madre, en el día de la madre también que acompañaron a los chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!